Gracias a todos, gracias por la introducción. Después de estas palabras tan inspiradoras y de la música maravillosa, pues poco puedo decir. Estoy encantada de poder estar aquí hoy con ustedes en esta acto de apertura de la noche de las franquicias. Creo que tenemos por delante un par de horas con alguien que nos va a hacer disfrutar y que además parece que nos va a brindar un espectáculo, como es un memorizador, que creo, como me han dicho, que es el más rápido del mundo, que se dice pronto. Después tendremos la oportunidad de poder dar unos premios en las diferentes categorías a mejores franquicias, franquiciados, gente reconocida dentro del mundo de la franquicia y después se terminará con un cóctel en el que les animo a que aprovechen solo para hacer un poco de networking y que puedan también de alguna manera compartir sus experiencias y sus opiniones, porque de eso se trata las ferias. Se trata de poner en contacto a gente que tiene ideas brillantes y que las lleva adelante como todos los franquiciadores y gente que puede estar interesada en ojear otros negocios, que son los franquiciadores. Se trata de ponerlos en común para que puedan salir de ahí unos acuerdos estupendos, como creo que ha sido ya el caso de algunos franquiciadores esta manera, cosa que de verdad nos alegramos mucho. Bueno, quería agradecer las iniciativas como esta, como la de la noche de la franquicia que tiene la Feria de Valencia, una feria que como saben es reconocida, es la feria, digamos, la líder en España y desde luego la más importante del mundo de la franquicia. Nosotros desde la Asociación Española de Franquiciadores aplaudimos este tipo de iniciativas y las animamos a continuar. Han sido unos años difíciles y ojalá esta feria pueda también renacer y pueda seguir siendo un referente para todos en este mundo. Nosotros desde la Asociación nos sentimos francamente bien en esta feria y en la ciudad de Valencia porque este año nosotros cumplimos también nuestros 65 años de existencia. y es algo importante, esta Asociación nació en el seno de esta casa, lo cual es un doble agradecimiento. Nada más por mi parte, les agradezco de nuevo la asistencia a todos ustedes, espero que lo pasen bien, que puedan hacer esos contactos que les he comentado al principio y les animo a volvernos a ver el año que viene. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos